El fondo, el fondo, el fondo. ¿Es por donde me lo hice yo? Ahí, 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 ahí. Oye, 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 oye. En la cámara, oye. En la cámara acaba de pasar a irte una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, la niña que lleva la... Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar a irte corriendo a una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado a irte una niña corriendo. Oye, 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 oye.